Al laboratorio otra vez He oído algo, ¿estás oído loco? No He visto cabeza nada más ¿Cómo que te haga? Uh, eeeh ¿Cómo hay un segundo box? Creo que coño Que huele bonito Sí, sí, aquí están todos los que trabajaban aquí Creo que vamos a ver si empezaron Joder Sí, sí, están un poquito... Es que me voy a vivir en un refresco Vale, no puedo ir más Creo que vas a hacer Hoy un capítulo un poco extendido Oh, loco, esto no es lo que preguntabas para hacer tú ¿El qué? Esto Esto es lo que preguntabas que quieres hacer tú ¿Eh? Vaya, me ha leído la mente No, se la ha perforado Joder Se le ha quedado un chorupín Un traguito al café Y aquí parece que los creñadores y la comida y eso no se estropea nunca Ya ¿Estás loco por aquí? Sí ¿Eh? Venga, alas, tiene que sí Venga, alas ¡Ay! ¡Ay! Oye Hacia abajo ¡Oye! Nada, está tonto ¿Cuál? Uy Uy, que bien Espera, espera Llévalo para allá Llévalo para allá ¿Para dónde? ¿Para atrás? Pero no lo llevas para adelante, coño Si no estoy dando ¿Cómo que no? Si me ha estado a mí Vale, ahí está Venga, vamos Vale, tengo creo que 6 o 7 Oye A ver, pensé que faltaban texturas aquí No, no, no Está muy bien, pero no ¡Uy! ¡Eh! Dime que es una salida Por favor Vale, salimos ahí a la hora de casa Adiós, loco Aguanta Pero rifate, Fernando ¿Ping? Venga, sácanos para afuera, por favor ¿Loco? ¿Qué pasa? Vale, no, no Aquí es la casita que nos hicimos en aquella hueva, ¿no? Seguimos dentro Sí, sí, sí Estamos ahí abajo de tierra Ahora que no es que no nos bajamos Bajando más aún Hostia, sería jodido eso ya En plan, ¿qué? ¿Ah? Estoy en mi, what the fuck A ver, yo creo que estamos subiendo Yo creo que también, a ver Y tanto Y tanto, loco ¡Holo, qué bonito, ¿no? Estas, estas son las montañas Oye, pues parece que aquí no había mucho poder explorar, la verdad Creo Loco, mira ¡Holo! Esto es el cañón Estoy viendo... ¿Esa abarcación que es donde? Loco Y esto no lo vimos, eso ya decía abajo, no sé si Mira, hay jefe, aquí Y por acá Hostia, pues es grande, ¿no? Tenemos un... Un esto, ¿eh? ¿Un qué? Tres niños Tomás de cuatro años, que viene de nueve y sale de siete Miedo, ¿cómo es posible que sepan estos los nombres y demás? Y la edad es... O sea, que vamos a... ¡Eh, loco! ¡Loco, loco, loco! ¿Lo vamos a apagar? ¡Emergencia shutdown! O sea, que hay dos finales aquí Hay dos finales, el que reventamos el avión Para revivir a Timmy Sí O el que apagamos el bicho Loco A ver, es tu hijo, a mí me da igual, yo sobre ti contigo, así que... ¿Ah? A ver, que a mí no me mime Timmy ya está muerto, yo creo que no se... no volverá igual Pero si te querías meter a la niña antes Bueno, pero he visto lo que pasa, así que... Loco, hay que darle a los dos Ah, ya ¿Estás seguro? Sí, queremos apagar esto Ok ¿Has dado? Sí Mira la pantalla Dos Una y dos O sea, te estoy preguntando, ¿es seguro? Sí, mantén otra vez Ay, pues está bien Vamos a apagar esta mierda Yo creo que ahora quita el cabrón en blanco Y a ti Y es Se ha apagado Eh, el ascensor ¿Es verdad? Sí, se ha apagado Terapéutics, en serio Son terapeutas Me llevo la silla Loco Que tengamos algo cómodo en la casa Venga Venga, entra Venga, entra Venga, entra Ahora donde bajamos Qué mal rollo das ahí No me digas No me dejas por cambiarme el traje What? Hola, hola, holgazo, holgazo, holgazo Uy, uy, uy Buf Vale, hay que continuar, ¿no? ¿Alcohol? Oye, me encantan estos cambios De un laboratorio Y de repente una cueva Sí Lo más normal, ¿no? Sí Sin iluminación ni nada Biblia Eh, luz Luz Y para abajo Venga, ahora Tercer artefacto Venga, tercer artefacto Por la polla Vámonos Que no estaba seguro anterior Pues te damos otra oportunidad Boom Hostia, pues la bajadita Cojonuda Voy yo Aperitivos Para dentro Vaya A nadar Cojonuda A ver, entonces Que en una laguna Que tenemos por ahí Se llega hasta aquí ¿Te imaginas? Sería muy doy el juego A ver, por la izquierda Lo que he hecho He sido encontrar La cueva que entramos ayer Una de las primeras Si encontras todo esto Eh Las venas Pues nada Vete, no te sé que me llevamos a cabo el juego Vamos, loco Por aquí no hay nada Sí, por aquí hay algo Sí, por aquí hay algo Por aquí hay Voy a ver, en la bajada Tengo yo en la bajada Y por aquí hay algo Vale, el camino Ah, loco, venga Tengo yo 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 Es un camino largo Sí Eh, aquí hay algo Y eso parece que rompe Bien, ahorita es Ya sabes qué hacer Let's fucking go Me estoy cojando Toma, Dios, qué petada Oye, me encanta eso, te pasas cuando está La salida, loco No me jodis A la nieve Marcador, por marcador aquí, ya Aunque no es Loco ¿Qué? Animación Animación El avión El avión Timmy Qué feo era Qué feo eres, hijo de puta Ahí va El nuevo animal despierto Se acabó Más Pero Vaya ¿Qué? 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 Pues bueno Pon un marcador aquí Sí Que por aquí siga habiendo camino Sí Vale, sí Ahora, hay un esquí bajada ahí Sí, por eso ¿Ponemos un indicador de otro color distinto? No, con poner un indicador que no esté construido. A ver, palos. Mierda, no. Esto. Mierda, no, mierda, no. Loco, mira que hemos encontrado. Loco, tengo la vena... ¡Anda! La parte delante del avión. Al fin, ¿no? Sí. ¿Tienes palitos? No, no tengo. Me estoy poniendo de frío. ¡Dala! 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 Haz algo. ¡Dale! 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 Ahí se encuentras algo. ¿Es dar a palos también? Ah, pues sí. ¡Ah, pues sí! ¡Hala! Déjalo en rojo. Ahí, rojito. Eh, hay una marca también roja ahí. Pues no sé. Bueno, amarillo. 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 Por culo. A ver, aquí en este. Ya volvemos a casa y dejamos el capítulo aquí porque ha sido bastante largo. Aquí. Conejos. Y gasolina. Gente, como no nos demos prisa van a venir. Loco, mira. ¿No preguntabas por ello? ¡Hombre! ¡Pistola de vengadas! ¡Eh! ¡Eh! ¡Somos nosotros! Se supone. Estás salvo. Ah, sí. Estamos salvos, pero sí. Se supone que eres tú, pero estás salvo. Loco. Loco, corre. Nos levantamos de aquí. Ya tenemos lo que veníamos buscando, ¿no? Sí. Falta la motosierra, ¿no? Y la ballesta, decías. La motosierra, la ballesta y las piezas de la pistola. Estamos congelando, nos estamos congelando. No me digas. Yo te lo digo, te lo cuento. Venga, llegado a la parte caliente y ya está. ¡Oh! ¡Uy! ¡Uy va! ¡Uy va! ¡Uy, uy, 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 uy! El drifto. ¡No! ¡Eh! ¿Pistola de vengadas? Pues, sí. ¿Ah? A ver, ¿qué tal va? A ver, vamos a encontrar una de munición ni nada en ningún sitio, ¿no? A ver, loco, si se llama pistola de bengalas, ¿qué voy a usar? Se lleva, eh Bueno, a ver ¿Y qué? Ahí va ¿Se dijo que usted? No, que le dieron el caníbal Cuatro bengalas Pues no, usa munición de otro tipo, ¿qué coño? Tres, ah, no, loco, loco, relaja, relaja Que tiene munición propia, no son las buenas normales Hombre, yo te lo dije, no Que si valía esto, pero no, ¿pa' qué escucharme? Vamos a correr, corre, corre, nos vamos pa' casa Pues nada Pues nada Bueno, hasta aquí no, aún nos quedan cosas por hacer Así que la aventura está aquí y no está Podemos ver el otro final, a lo mejor en un futuro A lo mejor, hay otra parte que hacer Aunque a lo mejor usamos un poco, a lo mejor Algunos truquitos para llegar antes Si no haces todo lo que recorre y demás, a lo mejor Bueno, vale, para dejarlo antes ¿Cómo era? ¿Es Pidimode? Ah, ya no estoy diciendo, estoy preguntando Y bueno, chicos, vais a ver una cosita No, pues no se activan Nada, loco, no se pueden activar Así que nada, no habéis visto nada Uy, se matan, se matan Y a mí, y a mí Me han matado Correlo, mátalos A que se nos liaran en el último momento ¿Te imaginas? Uf ¡Hostia, puta! A lo mejor es que te ha matado No Pero hay un montón Corre, corre Holy fuck Holy shit Al agua, al agua, al agua Al agua No te confuerzas Gache Uy, ardillita Hostia ¿Qué coño? Han tirado una Loco, ¿tú ves cuántos son ahí? Sí, que Nos han tirado una Un cóster Una pelota en llamas No, no Un cóster Que ahora has hecho Sonido de cristal Joder Pues nada Oye Menos que obviamente hicimos, ¿no? Ya ¿Quieres explorar algo para el vídeo? Pues toma esa cueva, coño Toma esa cueva, sí Hemos acabado el puto juego Hombre, tienes gran cosa Poder buscar Sí, hay otros La ballesta La motosierra Las piezas de la pistola Que me ha estado divertido Hacerlo antes Para afectarnos al boss Pero bueno Sí El otro final también Creo que vamos salvando a Timmy Salvando Vamos salvando Haciendo lo que hicieron con nosotros Sí Bueno, ahora nos quedamos a vivir con estos Como vecinos Vecino Joputa, déjame Eso sí, no pueden desrodear la put Oye, porque son aquí como si fuese una cueva Río, ¿dónde estamos? Eh, el otro puto culpitar Me gusta esto Que está ahí nadando Y estoy con el mapa a la mano Coño, un pez Eh, loco ¿Hay gente con los ojos vendados? En blancos Ah, coño Pues se os pierda el fuego Sí, sí, vale Oigo, oigo Hijo puta La tía Se ha tirado el agua Loco, fue lo de fuego Nos van a hacer Nos van a seguir a esta casa Si tuviésemos una lancha Un barco o algo Intento ir para el otro lado A la orilla Pero no nos van a venir Y mejor ven nadando Que vamos al más rápido, creo Tengo una stamina Sí, yo también la tengo jodido Y creo que he buggeado esto Porque estoy yendo con la lancha nadando En la mano Sí, me van a dar la vuelta entera, creo ¡Uy! ¡Cocodrilo! Cocodrilo Dante Cocodrilo, cocodrilo No, yo tengo unas pastillas antes Así que, nada Sí, te dueñas, ¿eh? Si es que yo ni me corto Que te pide cocodrilos en este juego ¿Por qué quedas por tres? ¡Holo! Como tengo unas venas ¿Qué pasa? Porque tengo unas pedazos de venas cojonudas Es malvadísimo Mira, pues tal vez que sí Sí, hemos escogido casi todo Todo, ¿no? O sea, en el baño Todo está explorado ya ¿Todo ya está hecho? ¿En serio? Tiene mucha sangre Lo va a hacer para evitar infecciones Vale Vale, ya está Aquí está todo Cocodrilo 85 Condición esté bien ¿Por qué te sigues grabando? Ya terminaste No, no cabe Hasta que no lleguemos Tengo que guardar Ah, ok Espera, ¿dónde está el símbolo de casa? Eh, la casita O la azul o la de amarilla Son las dos en la misma ¡Oye! Loco, ¿qué pasó? ¡Corre, corre! ¡No me vayas para atrás! ¿Tengo que tener el símbolo de una casa En la habitación? Sí Los símbolos de la casa Pues yo no lo veo Loco, estamos a lo del círculo Tú sígueme, hombre Bueno Ahora como entrevistador Que este era mi trabajo Antes de que nos estrellésemos ¿Cómo le ha parecido perder a un ser querido? ¿Un niño o adoptado? Ah, bueno Entonces nada Pues es muy parecido a usted Los dos son calvos Aunque la de esta salga con mucho Pero usted Y barra Usted también es calvo Y más alto Y más atractivo Somos iguales No me toques la bola A ver, claro Este sí que es blanco Ya Ahora que me fico Pocas veces salieron, ¿no? Estos, ¿no? Sí, muy pocas Interesante Venga Que estamos ya A nadar Mira donde estaba La otra parte del avión Mira Sí, sí Estaban atados por culo Y entramos ahí, mira Joder Sí, nos hicimos Toda esa zona por dentro Nos hicimos Sí Hombre Y se nota que estaba Ahí en la montaña, ¿no? Sí A ver, plante Que no se vea Ese pezo Cañón Esa oficina Ahí arriba Bueno, a ver Relativamente Ahora que lo piensas Sí se ve un poquito ¿Dónde? No hay nada No sé ¿Dónde hace Como una jota La montaña Con la otra? Es como un pequeño Algo negro Creo que sí No estoy seguro Pero creo que sí Vamos loco Que ya que estamos en casa Sí Menuda aventura Sí Eso sí La niña me cago Primero ahí Haciendo la fiesta Y de avión Estrellarse Y luego señalándole De ti Yep No sé qué me pasa Ahora que no puedo Boca esa O sacate el miembro viril De la boca Mejor no hago sonidos raros Que a lo mejor te censuran el vídeo Censura Un segundo Recupero esto también Ten cuidado Que no te explote Y tus chistes malos Por Dios A ver Mío no es No Me imagino que no Vaya que recuerdo Se me ha comido Una valla Que estaba mal Nuestra casa Que coño ¿Qué pasa que no carga? Sí Como yo Otras blancas Ay Dios mío Ahogar dulce Ahogar ¿no? Relativamente Exacto Sí Ala Por fin volvimos Un buen descanso Y guardamos A tomar por culo Mira que guarda yo Neto Y bueno chicos Hasta aquí Bueno el juego ¿no? Porque aún nos quedan cosas por descubrir Como el fondo de aquella zona Que no acabamos de ver La motosierra La ballesta Y Y la pistola antigua Que vamos a buscar las piezas Cierto Así que Que nos caigan Que las piezas Nos falta Tenemos una No nos veo las piezas ahora Son ocho Sí es que yo Pero ahora no las veo En el inventario Aquí a la izquierda Donde las balas Encima del este Sí Trasmente tres de ocho Nos quedan siete Y bueno gente Ya sabéis Dad like Comentar y compartid Si os ha gustado Y hasta el siguiente capítulo Adiós Adiós